Gracias a Dios porque te tengo Y el regalo más bonito eres tú Te amo Todo el mundo me recuerda que te amo Quieres sentir todo lo que hago Y siento costillitas junto a ti Y ahora te perdonás por toda eternidad Anosticado como un sol que dejaron de casar Únito estoy a ti con la sala del mar Te amo Como debe amar si un ángel yo Te amo Como dijo su recuerdo yo Te amo Te amaré por siempre amor Mantente aquí Ahora te perdonás por toda realidad Anosticado como un sol que dejaron de casar Únito estoy a ti con ese amor Te pertenezco a ti Y solamente a ti No hay tiempo para un día Te pertenezco a ti Yo siempre soy de ti con el otro lado donde tú estás Y además te perderé Y además te perdonás por toda realidad Y también a ti con el otro lado donde tú estás Te arrastrantes a ti con el otro lado donde tú estás Bueno, ¿qué les pareció? Vamos a un camino hermoso para este recorrido hacia Las Vegas, Nevada. Ya escucharon esta bonita melodía. Estamos todos bien contentos de estar aquí atrás. Bien prendidos. Bienvenidos aquí. Director Amos, Gabino, señorita Cañes también. Están todos modelos. Bueno, vámonos y nos esperan Las Vegas, Nevada.